Paz y bien para ti y los tuyos. Que Dios te guarde, que Dios te bendiga. Que Dios cubra tu vida, tu alma y tus pensamientos. Ven Espíritu Santo de Dios a nuestro pensamiento. Ven Espíritu Santo de Dios a nuestros ojos, a nuestra alma, a nuestro ser, a nuestro respirar. A nuestros labios, ven a nuestros oídos, ven a nuestras manos, ven a nuestros pies. Ven a todo lo que somos, Santo Espíritu de Dios. Ven a poseer y a tener todo control de nuestras vidas. Ven Espíritu Santo de Dios que te necesitamos. Ven Espíritu Santo de Dios a llenarnos de esa luz. Ven Espíritu Santo de Dios a fortalecernos en ese caminar. Ven Santo Espíritu, ven paseate en nuestras vidas. Ven paseate en nuestros corazones. Ven Espíritu Santo. Gracias Señor por este día. Gracias Señor por tu paz. Gracias Señor por tu amor. Gracias Señor por tu misericordia. En este día Señor, quiero presentarte Señor ante ti. Nuestro camino, quiero presentarte Señor ante ti. Nuestros ojos, nuestros labios, nuestros corazones Señor. Quiero que tú te sumerjas en lo más profundo de nuestro ser Señor. Para que tú nos guíes Señor Jesús. Para que tú nos limpies Señor. Para que tú devuelvas la vista Señor a nuestros ojos. Para que tú nos devuelvas la voz cuando se nos ha ido para alabarte y glorificarte. Para que tú limpies y purifiques nuestros oídos Señor. Para escuchar las cosas que son tuyas. Para escuchar tus alabanzas. Para escuchar tus oraciones. Para escuchar tu palabra Señor. Para tenerte Señor Jesús en lo más profundo de nuestro ser. Y en lo más profundo de nuestro corazón. Ven Señor a nuestras vidas. Ven bañanos Señor con tu agua. Que ese río de agua vive. Es agua que purifica. Es agua que transforma. Para que nos limpie. Para que tú limpies nuestro cuerpo Señor. De tanta suciedad. Para que tú te lleves tantas manchas de nuestro cuerpo Señor. Tanto lodo Señor. Para que tú nos limpies Señor Jesús. Para que tú laves nuestras heridas Señor. Para que tú te lleves esas manchas por el dolor. Por la vida que hemos llevado. Por lo que ha pasado en nuestras vidas Señor Jesús. Para que tú nos purifiques Señor. Porque si no somos purificados. Y no somos abrazados. Y perdonar por ti. No podemos perdonar a quienes nos rodean. Si no tenemos amor Señor. Si no aprendemos a amarnos a nosotros mismos. A valorarnos a nosotros mismos. A saber Señor que somos importantes. Porque tú nos has creado. Porque tú nos ha traído a este mundo Señor. Porque somos perla hermosa ante ti. Ante tus ojos Señor Jesús. Que aprendamos a amarnos como esa perla. Como ese diamante. Ese tesoro. Que somos nosotros mismos Señor. Que tú nos dé la fuerza y el entendimiento. De amarnos. De querernos. De abrazarnos y de perdonarnos. En nuestras faltas. Y en nuestros pecados Señor Jesús. Para que tú obres nuestras vidas Señor. Para que tú obres nuestros corazones. Porque te necesitamos Señor. Y tú nos dices Señor. En el Salmo 77 Señor. Del 19 al 20. Te abriste camino a través del mar. Y tu sendero atravesó las poderosas aguas. Una senda que nadie sabía que estaba allí. Guiaste a tu pueblo por ese camino. Como a un rebaño de ovejas. Con Moisés y Arón de Pastores. Bendito seas Señor Jesús. Tú Señor Jesús. Nos abre los caminos de nuestras vidas. Porque tú eres el sendero que debemos atravesar. Para purificarnos. Para bañarnos. Para limpiarnos Señor. Ante ti Señor Jesús. Ponemos todas nuestras preocupaciones. Para que tú. Nos sumerge en tu costado. Y en tu agua profunda Señor. Y nos limpie Señor. Y luego Señor Jesús. De tú entrarnos en esa profundidad. De tu corazón. Y de tus llagas Señor Jesús. Que tú nos de la fuerza y la fortaleza Señor. De nosotros poder caminar en todos los mares. Y en todas las turbulencias Señor Jesús. De nosotros poder vivir contigo y para ti Señor. Porque solamente para ti hemos nacido. Porque solamente para ti Señor. Estamos vivos. Para alabarte y para glorificarte. Porque todo lo de este mundo Señor. Señor es pasajero. Porque las casas se van. Porque los vehículos se destruyen. Señor Jesús. Pero tu amor. Es para siempre. Porque tu perdón. Es constante en nuestras vidas Señor. Porque tu misericordia. Nos acompaña. Todos los días de nuestras vidas. Señor Jesús. Porque no hay caminos Señor. Que no podamos recorrer. Si tú no estás con nosotros. Porque tú quitas todas las piedras Señor. De esos caminos. Porque tú quitas todas las aguas Señor. Las espinas. De esos caminos Señor Jesús. Que son la desesperación. La falta de amor. La falta de confiar. De creer. La falta de oración. La falta de adorarte. La falta de alabarte Señor. El odio Señor. A nuestros semejantes Señor. Porque tú limpia y destruye todas esas rocas. Y esas piedras que están en esos caminos Señor. Para llevarnos a un camino de luz y de calma Señor. Donde todo control lo tienes tú. Porque tú eres quien nos guía. Tú eres la luz que necesitamos para caminar Señor. No quiero Señor. Que mi vida esté alejada de ti. No quiero Señor. Hundirme en las preocupaciones de cada día Señor. Quiero Señor que tú camines conmigo. Quiero que tú carmen mis heridas. Que tú carmen mi clamor Señor. Quiero que tú vengas al encuentro de cada uno de nosotros Señor. Quiero que tú vengas a limpiarnos Señor. Que vengas a sellarnos. Que vengas a liberarnos Señor. Que tú vengas a guiarnos como ese buen pastor. Que tú vengas a dar nuestra protección que necesitamos y esa esperanza de vida Señor. Para salir adelante Señor Jesús cada día. Para poder caminar Señor. Que tú vengas a liberarnos. Que tú sea nuestro bastón Señor. Porque nuestros pasos están cansados. porque nuestras manos, Señor, están cansadas, porque nuestros hombros están caídos, Señor, porque nuestra garganta está seca, Señor Jesús, porque nuestros ojos no tienen la misma vista, Señor, y es porque necesitamos que tú vengas a nuestras vidas, Señor, es porque necesitamos que tú entres en lo más profundo de nuestro ser y que tú nos dé la fortaleza que necesitamos cada día para caminar, Señor, porque todos tenemos preocupaciones, porque todos tenemos problemas, porque todos tenemos noches de tristeza, de lágrimas, Señor, que solamente en tu presencia, que solamente en tu amor, Señor, podemos salir adelante, podemos sonreír y podemos levantarnos. Y mi confianza, Señor, está en ti. Nuestras vidas, Señor, están en ti. Y contigo, Jesús, el buen pastor, caminaremos firme, porque somos tus ovejas y tú no dejas perder tu rebaño, más bien tú cuidas de tu rebaño y lo guías por tu senda y tus caminos. Y si alguna vuela a la cerca, Señor, tú vas detrás de ella, Señor, hasta que vuelva con tu demás oveja. Gracias, Señor, por tu amor. Gracias por tu misericordia. Gracias por tu bondad, por tu paciencia, siendo nosotros pecadores. Gracias, Señor, por tener los brazos abiertos a perdonarnos, a redimirnos y hacernos criatura nueva cada día más. Todo lo que somos es tuyo y todo lo que queremos ser es tuyo también. Gracias, Señor, Jesús. Guíanos en este día y llénanos de tu paz y tu bendición. Que la gracia y el amor de Cristo Jesús esté contigo y con toda tu familia. Bendiciones.